Raza, raza, como andamos, como andamos Que dice, que dice el movimiento Mira esa chulada Mira esa chulada Ahí está, ahí está, ahí está Ahorita aterrizando de allá, desde De Aguilares, fuimos a Aguilares este día A ver que tal, que salía Que podíamos agarrar Ahí está el torito, vieron el torito de ayer en Nueva Guadalupe Ahí lo trajimos, ahí lo trajimos Oye, agarró color Bueno, le tenemos Estas ejemplares disponibles Acá, en lo que es estructuras ganaderas Cuache Esa es bonita, esa es bonita Estas ya tienen buen porte también Ya pues ya Para que usted comience su ganadería Pues siempre con lo mejor Con las mejores prendas de las plazas Sí, así que Ahí estamos con todo Le voy a presentar lo que trajimos ahora Está bastante bonita Le vamos a presentar lo que trajimos ahora Vaya, esa se acuerdan La trajimos, la trajimos Estaba bastante bien esa Ahí la tenemos También está disponible Esa sarda está disponible Ahí está Si le parece, si le gusta Pues al 72, 15, 98, 87 Vamos hablando Le tengo que ir a tres Y estas dos disponibles Vaya, estas prendas, miren Estas las trajimos hoy Esta Con la roja que va allá Ya la bajó del regero Si es que el regero no perdona Y esta otra Mire Mire como es la elegancia Vaya, estas En teoría, en teoría Pues ya tienen dueño Pero ahí vamos a estar pendientes Y activos Así que Al 72, 15, 98, 87 Cualquier consulta Cualquier duda Recuerden que usted puede agarrar Lo mejor de las plazas Directamente A través de estructuras ganaderas Lo invito a ser parte Del movimiento Suscribiéndose al canal Así que suscríbase Suscríbase al canal Para que pueda Ser parte De lo que es la ganadería salvadoreña Al día a día En todas las plazas Del salvador Las mejorcitas Porque hay un chingo de plazas Si, vaya Ahí está Ahí está Recuerden que estamos agendando Las entregas de comederos Y bebederos En todo el salvador Aquí si está crítico Quiero ver Es que ha pegado Unas tormentonas Estos días Le tenemos este tipo De comederos Bien reforzados Buenos materiales Mira Le tenemos esto Acá nos encuentra Orilla de carretera Allá pasa la carretera Ahí pasa Si no pues Búsquenos en google Como estructuras ganaderas El salvador Estructuras ganaderas De el salvador Señores Así que Búsquenos Sea parte Suscríbase Siempre con lo mejor Para su ganadería Pilas 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 Este Sábado En la plaza Vamos a estar ahí Pues Agarrando lo mejor Ya la plaza El cedro Ya es un poquito Más grande La tenemos Bebederos para cerdo Para cerdo Comederos para cerdo Pilas Comederos Líneas de 3 De 4 De 5 Aquí hay bueno Que hay bueno Buen cabrón Chulada Los patos Son alarmas O sea Estos patos Cuando están acá Y alguien va bajando Dicen A hacer la bulla Y a uno se pone alerta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién viene? No solo son de adorno Cuidan Siempre alertas Me gustan los patos Así que Pilas De antemano Muchas gracias Por apoyar el movimiento Seguimos en acción Ahorita vamos a Bueno Tengo una vuelta Por ahí Que realizar Entregando comederos Para Que su ganado Pues siempre Coma De lo mejor Posible Que se pueda Así que Gracias Al 72 15 98 87 Los movimientos Pilas ahí Raza Nos fuimos Que su ganado Un saludo Gracias.